En el año 1996 empezamos como corte de confección y sólo nos dedicamos a algo que era el corte de las prendas y luego más adelante con el tema de la globalización que empezó el tejido empresarial empezó a irse fuera a asia a marruecos a otros países pues ya decidimos ampliarlo y tener a gente que para hacer la prenda completa tanto cortarla como luego confeccionarla que llegara el cliente y se llevara la prenda terminada y por suerte pues han pasado por aquí algunos pues como felipe varela llanta miña ulis en mérida que esto le da no le hacemos bastantes cosas a color nude que es una casa de sevilla también siempre de más o menos nos hemos movido en la señora tanto vestido pantalón falda blusa es lo que nos solemos y en este caso ya otra que es para los que les hemos hecho la colección del desfile y ellos tienen mucha confianza en nosotros de hecho nos han dado esta reproducción mediática y esperemos que dure mucho que es lo que hace falta luego la reina leticia ha llevado prendas de felipe varela y hoy nos da mucha alegría verlo cuando vino Obama a españa su mujer vistió un vestido del pozo que también se hizo allí y nos dio mucha alegría con la mujer de donald trump ha salido muchas veces visitando países y salía con algún vestido anabel en los goya llevo también desde el pozo y luego de color nude mujeres de política en fin siempre se suele ver a alguien que lleva alguna cosilla que se ha fabricado aquí el artesano que es muy personalizado incluso hasta el patronaje y es muy exclusivo eso te traen y te traen para hacer una prenda para una prenda y para esa persona entonces es todo como como muy manual con tejidos muy especiales con adornos muy especiales entonces prácticamente de máquina sólo se usa lo que es una máquina plana y luego se trabaja mucho de mano mucho con las manos y sabiendo bien lo que estás haciendo y muy pendiente de cada proceso más de una vez hay que coser y descoser y volver a hacer porque no queda bien entonces es un trabajo pues eso son prendas porque a lo mejor la que menos puedes te lleva 8 o 9 horas o 10 y a partir de ahí pues un mundo si hay mucho proceso de mano porque ahora mismo por ejemplo ahí estamos preparando una falda de tablas que ha salido en el défile de otura en marino y en amarillo una falta que ha tenido mucho éxito y todas las tablas para poder montar el proceso de la falda hay que ir banar las hacer marcas y ganando para luego montarlas sobre una base y que luego se quede todo normal cuando estuvimos haciendo el traje estuvimos aquí todas locas solo haciéndolo o sea ya solo haciéndolo y pensando madre mía se va a ver no se va a ver madre mía que no sé y luego ya cuando ya lo vimos y encima se llevó el goya luego no no lo agradeció también por instagram nos hizo en un mando mensaje pues ya más todavía todas estas cosas es gratificante porque ves tu trabajo valorado cosa que antes no se valoraba esto en nuestro trabajo es como si no existiera ya tú te vistes pero nunca ha pensado en la persona que se lo ha hecho estamos ahora mismo 20 personas 17 de ellas son mujeres y más o menos desde que empezamos por el 2008 pues hemos tratado de mantener el mismo equipo de hecho prácticamente somos los mismos siempre que no nos falte y ojalá y podamos seguir juntos muchos años que vayamos todos juntos y ya está ya te preocupas por lo tuyo y por la que tienes al lado lo primero cuando empezó el tema del cobieste pues claro se suspendieron todas las producciones y nos llamaron automáticamente suspende se suspende la producción y los pagos y todo entonces lo primero tuvimos que irnos a casa en el estado de alarma y luego no nos podíamos incorporar porque no teníamos trabajo e hicimos un ERTE en la empresa pero a partir de ahí recibimos unos contactos para hacer tipo de batas quirúrgicas y mascarillas y nos incorporamos todos haciendo ese tipo de productos y y Gracias por ver el video.